¿Qué pasa en San Lorenzo? Muchos nos preguntan ¿qué pasa en San Lorenzo? La situación económica, la situación deportiva, lo institucional, si va a haber elecciones adelantadas. Por eso, en esta ocasión, en mi canal de YouTube y con todas las voces, opositores y oficialistas, te contamos ¿qué pasa en San Lorenzo? Un consejo corto para todos los futboleros. Bajate OneFootball. Todos los resultados, el minuto a minuto, las estadísticas del fútbol nacional e internacional, las selecciones, tus jugadores preferidos. Apenas terminan los partidos, vos tenés que mirar OneFootball para enterarte de todo. Dame bola, mirá el link de descripción o el código QR y bajate la aplicación número uno de la pelotita. El primero de mayo, o el 14, habrá que ver cuándo quedó asentado del año pasado, Marcelo Tinelli pidió licencia. El conductor tiene la potestad de volver a pedirla. Hoy por hoy, el presidente es Horacio Arrezaigor. Matías Lamens, actualmente, es el vice segundo de San Lorenzo. Tiene mucha injerencia y maneja gran parte de lo que pasa en el club. Desde 2014, que San Lorenzo salió campeón en la Copa Libertadores, el club fue abandonado por los dirigentes. Esa es una de las razones por la cual, en las diferentes áreas de San Lorenzo de Almagro, se ve el abandono, justamente. Si uno camina por la ciudad deportiva, te das cuenta que la ciudad deportiva está abandonada. Te das cuenta que con la Vuelta a Boedo no se trabajó, no se gestionó como se tenía que haber gestionado. Hay muchísimas cosas para hacer en diferentes áreas del club. De aquel año 2014 a hoy, pasaron muchas cosas poco felices, preocupantes, de una ineficiencia e ineficacia como común denominador. Pasó que no hubo gobierno en estos años, donde lo que hubo de gobierno se lo puede definir como algo liviano, ligero, falto de rigor, falto de compromiso, descuidando a San Lorenzo de Almagro. Es un momento muy doloroso, pero en el que también tenemos que sacar adelante la responsabilidad que nos toca como agrupaciones para solicitar elecciones anticipadas, como va a ser el 7 de abril, y también exigir una serie de puntos que no se están cumpliendo a nivel estatutario, a nivel económico y de control, que estamos a ciegas en este momento y no tenemos conocimiento real de la situación para saber en qué estado está San Lorenzo de Almagro. Como dijimos, en este informe hay espacio para la oposición y también para el oficialismo. Es el turno de escuchar a Miguel Mastro Simone, actual secretario general de San Lorenzo de Almagro. Bueno, claramente estamos en un proceso de reordenamiento económico y financiero, saliendo de una etapa muy dura para todos los clubes de la Argentina, como fue la pandemia. Por suerte hemos recuperado casi 18.000 socios en el último tiempo, que es la fuente principal de ingresos del club, es nuestro principal ingreso financiero. Tenemos dinero por cobrar de varios pases de futbolistas que hemos vendido en los últimos tiempos. Tenemos el pase de Nicolás Blandi, por ejemplo, a Colo Colo, tenemos parte del dinero de Matías Palacios a Brasilia de Suiza, tenemos porcentajes a cobrar a futuro por Marco Ceneci, por Adolfo Gaich. Tenemos dinero retenido en el fisco español, donde contamos con un dictamen favorable en el Ministerio de Economía Argentino por más de 2 millones y medio de euros, que ya viene arrastrándose desde el pase de Ángel Correa al Atlético de Madrid. Nosotros tuvimos un pico de 75.000 socios en la época de la Copa Libertadores, en el 2014. Hoy, al día de ayer, ya pasamos los 65.100. Así que estamos contentos con eso. Por eso, hemos tenido nuevamente ingresos por recaudaciones y venta de abonos luego de dos años de no tenerlos. Pagamos más de 5 millones de dólares en los últimos meses que teníamos que hacerlo, honrando nuestros compromisos, entre ellos a Palestino de Chile y otras deudas. Hemos pagado algo de lo más importante que teníamos, que era la deuda con Carrefour, que la hicimos hace pocos días firmando el convenio. Así que creo que estamos en ese proceso. Entendimos que lo primero que teníamos que darle al club era un nuevo orden y en ese camino estamos. ¿En qué quedó la vuelta a Boedo? La vuelta a Boedo está paralizada hace mucho tiempo. Diez años de gestión, 2012-2022, de Lamens y Tinelli, en donde se pudo conseguir hace menos de un año, recién menos de un año, o sea que en nueve años no se hizo nada. Se consiguió la ley de rezonificación que le da a San Lorenzo la posibilidad de construir el estadio donde diferentes agrupaciones estuvieron colaborando y se llegó a conseguir por un trabajo constante de muchos referentes, de muchos hinchas, de muchos socios y de socios refundadores se pudo conseguir la ley de rezonificación en la legislatura con el esperado casi voto unánime de todos los legisladores y no más que eso. La vuelta a Boedo es algo muy importante, pero en este momento tenemos que hacerla a un costado para solucionar estas cuestiones que queman. Desde el año 82, 83 han pasado más de 40 años desde que perdimos nuestro estadio. Más de 42 años. Recién en los últimos 10 años se han hecho cosas por la vuelta a Boedo. Los primeros 30 años no se ha hecho nada. En esos 10 años tuvimos que pasar por la legislatura infinidad de veces. Tuvimos que lograr una ley de restitución histórica. Fue muy difícil llegar a eso. Hasta el último momento estuvieron muchísimos socios, de los cuales yo en ese momento no formaba parte, no era directivo, pero hay que reconocer ese trabajo que hicieron. Después negociar con una multinacional como Carrefour. Lograr firmar un boleto de compraventa con los socios de San Lorenzo en la calle, movilizados con el gobierno nacional de ese entonces, preocupado por la situación. Después firmar una escritura con todo lo que eso implica, el trabajo que implica. Y después de eso lograr, en un año, lo que han impensado que era la rezonificación. Vos pensás que Carrefour logró la rezonificación en el año 83 para tener un mercado en menos de una semana. A nosotros la rezonificación nos llevó más de un año, un trabajo demoledor, donde involucramos a todas las agrupaciones de San Lorenzo, a todos los sectores de San Lorenzo participaron de eso, no solo la comisión directiva, y mostramos que trabajando en grupo, en conjunto, todo llega. Lo que sucedió es que el club comunicó que oficialmente va a abrir un fideicomiso. No sabemos para qué ni por qué, porque no hay fundamentos para abrir hoy un fideicomiso, donde no hay diferentes herramientas para poder sostener un fideicomiso. Si seguramente está viendo este video algún dirigente le preguntaría qué le van a pedir a los socios, a los hinchas, a cambio de dinero. ¿Qué le van a dar? ¿Qué le van a ofrecer a cambio de eso? Que pasen por Avenida La Plata y vean cómo en Avenida La Plata está funcionando un vacunatorio y que hace 10 años tenemos una ley de restitución histórica que no le han hecho honor y en Avenida La Plata cuando pasamos no hay un solo escalón, no hay proyecto. La semana pasada lanzamos por comisión directiva la constitución a futuro, en no más de 10 días, con el Vice. El Vice es un banco de renombre, un banco mayorista, un desprendimiento de Nación Fideicomiso. Vamos a hacer nuestro propio fideicomiso como ya lo hicimos con la venta de metros cuadrados. Eso nos va a permitir que todos los fondos que se recauden para la construcción del estadio estén protegidos y puedan ser utilizados no solo por esta comisión directiva sino por cualquier otro directivo que venga a futuro solo para la construcción del estadio y solo para el futuro Avenida La Plata. Con eso no se va a poder comprar nada, ni jugadores ni ninguna otra cosa. Van a ser productos de lo obtenido por venta a futuro de abonos, el naming del estadio, inversores extranjeros que ya han preguntado porque esto no es ni más ni menos que un estadio de renombre moderno en el medio de la Ciudad de Buenos Aires con la mejor conectividad. La libertad de gestión, la falta de compromiso, la falta de rigor, priorizar temas personales y no institucionales, llevaron a que durante estos últimos años se descuide muchas veces la construcción del estadio, primero la vuelta a Boedo, escriturar y comprar definitivamente el predio y después, lo que nos está pasando ahora, trabajar en pos de la construcción del estadio, que este es el desafío pendiente y el compromiso pendiente. El estadio no se antepone a la solución de la crisis económica. La crisis económica se resuelve en paralelo a la construcción del estadio. ¿A dónde está Tinelli? ¿A dónde está Lamens? ¿Con cuál de los dos hay más bronca hoy por hoy en San Lorenzo? ¿Para quién juega Reza Igor? ¿Es el que verdaderamente maneja el club? Te lo contamos. Una persona que tiene la ciclotimia que tiene Marcelo Tinelli y que en los nueve años y pico que está gestionando desde su gobierno y de Matías Lamens acompañándolo y viceversa, se tomó en tres licencias, se tomó casi cuatro años, cuatro años y medio, o sea, la mitad de la gestión tendría que determinar qué es lo que va a hacer, no solamente con su vida, sino con la gestión que tiene en San Lorenzo, ha deshonrado su cargo como presidente de San Lorenzo de Almagro, que tomó a partir de enero de 2020, por poner una fecha y redondear una fecha, hoy estamos en abril de 2022, y no ha tenido ni un año en su gestión de gobierno, en el sillón de grandes presidentes como Larrandar, Pinto, Videgain, que han honrado sus cargos y han dejado todo por San Lorenzo, él al contrario, dejó San Lorenzo por sus actividades personales y por sus ambiciones personales. Ha defraudado a la masa societaria al 80% de los socios que lo votaron, y de eso no hay retorno. Dejar la presidencia del club cuando vos te presentaste a elecciones es por un proyecto personal, comercial, preexistente a esa presentación como candidato a presidente, demuestra que vos ya sabías de antemano que no ibas a cumplir con ese mandato, que te presentaste con un afán mera y solamente electoralista, y eso roza la traición política, la defraudación política. Lo de Tinelli es la tercera vez, recordemos esto, la tercera vez que pide licencia, y pese a ello habían votado el 80% de los socios. Yo he pedido, y fui el único que votó en contra la licencia de Marcelo Tinelli, y pedí en comisión directiva y plantee que debía exigírsele la renuncia, porque entiendo que lo que ha hecho no merece ningún tipo de consideración y no era lo que el socio y las socias de San Lorenzo esperaban. Lámense es otro desaparecido en acción, que en estos dos años de gestión se dedicó al Ministerio de Deportes y Turismo, y los resultados están a la vista. Vicepresidente segundo de San Lorenzo, y ha tomado solamente, lo hemos visto pasar cuando se presentó a Pedro Troglio en los primeros días de enero de este año, y nada más que eso. Nosotros tenemos como única referencia al Ministro de Turismo y Deportes, que se está ocupando más al Ministerio que a San Lorenzo, y representa el club, un ancla, para sus proyectos personales. Lo que hará Tinelli con su licencia, si volverá en algún momento, es algo que hoy parece lejano y es algo que no lo podemos proyectar, porque esta dirigencia se maneja así, siempre se está pateando a San Lorenzo y se saca la responsabilidad encima, y no parecen tener intenciones de querer estar adentro del club. Hoy San Lorenzo tiene como responsables a todos los que conformaron el oficialismo, porque te puedo garantizar, y solamente revisando las actas de comisión directiva del 2015 a este presente, verás que el único directivo que votó en contra balances contables, por falta de documentación respaldatoria, por no tener acceso a esa documentación e información, presupuestos también carentes de explicaciones y de documentación, préstamos financieros y préstamos bancarios, y contratos de jugadores que muchos de ellos los he definido como obscenos, fui yo. César Francis es el único de la oposición que ingresó por minoría a comisión directiva en las elecciones del 2019. También fue vocal opositor en la dirigencia que ingresó en 2016, aunque asumió en 2018, seis meses antes de la finalización del mandato, ya que tuvo que acudir a la justicia para que el candidato de volver a San Lorenzo pueda ocupar el puesto que por estatuto se merecía. Pasamos al balance, a la economía del club, ¿cómo está económicamente San Lorenzo? San Lorenzo está debiendo presupuesto y balance, presupuesto de 2021-2022 y balance de 2020-2021. Es sumamente preocupante porque ya el último balance aprobado tuvo una merma en los asambleistas que lo aprobaron. Esta gestión ya tiene 10 años y la verdad que ya a nuestro entender, a mi entender como socio de San Lorenzo, está terminado. San Lorenzo tiene un pasivo abultadísimo que se ha ido incrementando año tras año del 2015 a hoy, producto de la liviandad dirigencial, de la falta de rigor, de la falta de compromiso y de la acumulación de contratos obscenos que se han firmado en el fútbol profesional en particular. Soy un convencido que en las asociaciones civiles sin fines de lucro que reivindico y cuyos dueños son los socios y las socias de cada una de esas entidades, tiene que ser obligatoria la publicidad de todos los contratos que se firmen. Va a ser la única manera que el dirigente de turno piense muy bien, pero muy bien, antes de firmar un contrato, la cantidad de ceros que le va a poner a cada una de esas contrataciones y a cada uno de esos contratos. Hoy es muy fácil poner ceros en los contratos porque no toman estado público, no rinde cuentas, vas a los balances contables y no tenés acceso a la información. Creo que esto es una de las transformaciones que necesita y merece el fútbol argentino y para resguardar también a las entidades civiles, a las asociaciones civiles como son los clubes que son centenarias. Nosotros estamos pasados en tres meses. Esto es producto de, sin ninguna duda, del proceso de pandemia. De hecho, al momento de esta entrevista, nosotros en el día de mañana vamos a presentar el balance y además vamos a presentar dos ejercicios de presupuesto juntos, el de este año que está vencido y el próximo también, para que los socios puedan disponer de eso. Así que nada, vamos a cumplir y seguramente ya para el año que viene vamos a poder solucionar este problema que tuvimos. Paradójicamente, y a pesar de tener a uno de los conductores más famosos en su espectro político, San Lorenzo no tiene publicidad en la camiseta. ¿Por qué? Una de las postales más claras que reflejan y que demuestran lo endeble de nuestra situación como institución es que San Lorenzo al día de hoy no ha podido comercializar el esponsorío de su camiseta. Esto demuestra que las firmas comerciales piensan cinco veces y cuando lo piensan cinco veces deciden no invertir en San Lorenzo porque no quieren quedar asociados a este presente de San Lorenzo, a este presente de San Lorenzo plagado de malas noticias, plagado de barro, de falta de gestión, de falta de resultados en lo futbolístico. Primero, UNESCO le da prestigio a San Lorenzo. UNESCO es organización de las Naciones Unidas, líderes en educación, en la parte social, en la parte cultural, en el mundo. La relación de UNESCO con San Lorenzo solo le da prestigio a nuestro club. Firmamos un convenio de reciprocidad donde UNESCO nos va a ayudar en toda la parte social del club. San Lorenzo, como lo dije antes, no tengo dudas que es el club número uno en la Argentina en trabajo social. Entonces, UNESCO va a permanecer en la camiseta hasta el 30 de abril. Ese es el último día. Luego va a seguir relacionado con nosotros. De hecho, tengo la propuesta y creo que va a ser necesario, como en su momento el Barcelona tenía UNICEF en su camiseta. UNESCO debería permanecer aún más chiquito en un costado de la camiseta simplemente porque le da prestigio. Es prestigio mundial para San Lorenzo. Y después, sí, es cierto, no tenemos todavía, no hemos conseguido nuestro sponsor central, nuestro main sponsor, digamos. Hay propuestas en este momento de varias empresas. Todavía no nos pusimos de acuerdo en el precio. Nosotros sentimos que si vendemos la camiseta de San Lorenzo, si tenemos un ingreso menor, le hacemos mal al club. ¿Y qué pasa con el básquet de San Lorenzo? Nosotros claramente tenemos una deuda con la FIBA. Estamos negociando con FIBA. De hecho, San Lorenzo no ha dejado de jugar al básquet y la intención de San Lorenzo siempre es permanecer en la liga. Cuando nosotros ingresamos en el 2012, San Lorenzo jugaba en la tercera categoría del básquet argentino. En forma ininterrumpida, en el año 2013, venimos jugando en la liga nacional. Hemos obtenido infinidad de campeonatos locales, Copa Libertadores, hemos jugado la Copa del Mundo de básquet. Y a veces, en ese tipo de deportes, es necesario bajar un poco el presupuesto, sobre todo después de dos años de pandemia, donde la merma de socios fue grande, no solo en San Lorenzo, reitero, en muchos de los clubes, donde la baja de sponsor fue importante, donde no se vendían abonos, donde no había recaudación en los días de partido, porque era sin público, donde no había recaudación por estacionamiento. Esto es, se vieron mermados los ingresos del club. Tuvimos que hacer un esfuerzo, han colaborado muchas personas en el básquet. Hoy el básquet sigue jugando. Todo eso que se decía que íbamos a perder la plaza de la liga, de hecho, no la hemos perdido. Muchos socios e hinchas nos mandan videos, nos cuentan cosas que están pasando en el club. Nos dicen que el club está abandonado. ¿Esto es así? En cuanto a la infraestructura del club, en los últimos 10 años, San Lorenzo ha hecho más de 35 obras. Muchas de ellas de importancia. Inauguraciones de sede social que antes no tenía, inauguración del polideportivo Pando que no tenía, infinitas obras en Ciudad Deportiva. Hemos detectado, nosotros como Comisión Directiva, y contratando gente especializada para ello, que muchas de las cosas que han aparecido se han sido de sabotajes, al solo efecto de crear la noticia adversa, ya no a la Comisión Directiva, sino al club. Entiendo que cuando alguien rompe, adrede una grifería, no lo hace contra la Comisión Directiva, sino que lo hace contra el club mismo. Por supuesto que tenemos que mejorar en muchos aspectos. No lo niego, pero para eso trabajamos todos los días para lograr esas mejoras. Hoy, de hecho, saliendo de la pandemia, teniendo más recaudación, con los socios que han vuelto a pagar su cuota social, con casi el 70% de esos socios fidelizados en el débito automático. Esto es que no tenés manera que esa recaudación merme. Se han visto obras nuevas. Así que nada, seguimos trabajando y lamento mucho si a veces algún trasnochado rompa adrede de las instalaciones del club. Algunos hablan de elecciones adelantadas. En esta oportunidad nos metemos en la política. ¿En cuándo debiera haber elecciones? ¿En si hay posibilidades concretas de que el acto eleccionario se adelante en el Club de Boedo? El 7 de abril lo que se va a reclamar son elecciones anticipadas en San Lorenzo de Almagro. Lógicamente con un cronograma de actividades que les pueda permitir a las diferentes agrupaciones que estamos comprometidas con San Lorenzo en el día a día, desde hace muchísimos años, tener otro club totalmente diferente, con una gestión diferente. Es para que justamente el vicepresidente segundo, Matías Lámez, reflexione sobre lo que ha hecho en el club, sobre todo en los últimos 7 u 8 años. Esto no es de hace un año y medio ni dos años. Esto viene ya desde hace mucho tiempo. Lo que estamos viendo hoy son consecuencias, resultados del abandono, de la desidia, tanto dirigencial como institucional que tuvieron con San Lorenzo de Almagro. Es compartida con todos los dirigentes del oficialismo, los que están, los que se fueron, los que abandonaron a San Lorenzo de una u otra manera, los que lo abandonaron por un ministerio, los que lo abandonaron por un programa de televisión, los que lo abandonan por un sindicato de la televisión, los que abandonan su cargo como miembros de comisión directiva. Realmente, como socio de San Lorenzo, siento vergüenza de tener dirigentes como los que tenemos. Estoy totalmente a favor de las expresiones populares. Sin embargo, no de las manifestaciones en trabajos o casas particulares de los protagonistas. En el club, en la sede, o en los días de partido, el socio o el hincha está en todo su derecho a expresar lo que siente. Sin embargo, lo otro me parece que está fuera de lugar. Y a veces yo siento que personas que han pasado por los gobiernos anteriores hoy parecen tener la solución cuando me pregunto por qué en su momento no pudieron ganar la Copa Libertadores, no pudieron volver a venir a La Plata, no tuvieron ese estatuto. Encontramos un club con 16.500 socios al día, tocamos un pico de 75.000, tenemos que ir por los 100.000, hoy ya pasamos los 65.000, no son datos menores. Y como último dato, aportar que el estatuto es claro cuando habla de acefalía. Para tener acefalía y llamar a elecciones anticipadas se necesita que más de la mitad de los miembros de comisión directiva renuncien. Hoy solo tenemos un miembro de comisión directiva con pedido de licencia. Entonces, me parece que estamos lejos de eso. La institucionalidad está garantizada en San Lorenzo, tenemos gestión y quien les habla está, le puedo asegurar muchísimas horas de su día aquí en el club. Yo particularmente tengo autocríticas para hacer, no ha sido todo perfecto, siempre en toda gestión como en la vida misma haces cosas bien y hay cosas que no haces bien. Me parece que es muy importante tener esa autocrítica hoy para aprender para el futuro. Creo que en algún momento nos vimos muy cerca de ser lo que yo creo que somos que es el tercer club de la Argentina y se han pagado saleros excesivos pero ya te digo esto con el diario del lunes. Tenemos que trabajar profundamente en reordenar el club ese es el primer punto tenemos que tener mayor comunicación con el socio aprendimos eso particularmente te puedo decir que ese es uno de los temas importantes y después el tercer tema también tenemos que reordenar lo que es el fútbol de la institución tenemos que volver a hacer lo que San Lorenzo siempre fue así que ese es nuestro desafío a futuro sin ninguna duda. San Lorenzo requiere asumir esta realidad se requiere un llamado de elecciones anticipadas estoy convencido de esa imperiosa necesidad de convocar a elecciones anticipadas de acortar el mandato reducir el mandato y esto le vengo pidiendo al oficialismo que tenga la grandeza de reconocerlo fijar un cronograma electoral acorde y acordado con todos los espacios políticos del club y estar llamando a elecciones en tres o cuatro meses para que San Lorenzo pueda recuperar a un gobierno legitimado a un nuevo gobierno con oxígeno político con credibilidad que vuelva a tener la credibilidad del socio y de la socia que vuelva a tener la confianza de la masa societaria porque es imposible gobernar como está sucediendo ahora sin credibilidad y sin la confianza de los socios y sin la confianza